hola sean bienvenidos una vez más en este canal para esta ocasión les voy a enseñar a cómo ganar 5 dólares para paypal 2019 el mínimo de pago en esta página es de 5 dólares así de sencillo y bueno si realmente estás interesado por favor quédate al final de este vídeo así que vamos a comenzar ya no entonces primero les voy a mostrar esta prueba de pago que recibí el día de ayer de cinco dólares de la empresa innovation al media tecnologías que básicamente es de la página de gif hunter club tal y como cual lo pueden ver entonces la página me ha pagado de nuevo sin ningún tipo de problemas entonces vamos a explicar rápidamente en qué consiste la página vamos a cerrar esto y empecemos por acá como les digo esta es la página que les mencionó gif hunter club y bueno en la cual podemos ganar dinero para paypal y en nuestra cuenta de amazon o sea que nos paga de dos formas y bueno lo primero que debes hacer es venirte a registrar aquí todo va a estar en la descripción de este vídeo lo primero que vas a poner es tu nombre de usuario lo de siempre contraseña tu correo electrónico confirmar tu contraseña no soy un robot y en crear cuenta eso es todo lo que tienes que hacer entonces vamos a cerrar y una vez estando en nuestra cuenta ya estamos en la sección o básicamente de mi menú de gif hunter club y bueno lo primero que debemos hacer es ir del lado derecho no está el muñequito por aquí arribita y presionar bueno aquí tenemos ofertas completadas aquí podemos ver todas las ofertas que hagamos los premios pedidos aquí podemos ver el historial mis testimonios también puedes enviar testimonios aquí en la página por ejemplo de mi prueba de pago que ya hice yo lo puedo enviar también ahí y la sección más importante preferencias vamos a clickear donde dice preferencias clickeando en preferencias nos va a llevar en la sección de configuraciones y tal y cual como ustedes pueden ver van a colocar todos sus datos por acá termina de poner su nombre acá cambiar contraseña puedes cambiar tu avatar o tu foto aquí podemos validar nuestro número de celulares esto es muy importante hacerlo y donde dice pagos vamos a colocar nuestro correo electrónico de nuestra cuenta de paypal eso es lo primordial que vamos a hacer y eso es todo entonces vamos a cerrar esta página y regresamos por acá entonces ahora la otra sección que te voy a mostrar básicamente va a ser aquí ir del lado izquierdo donde dice encuestas diarias vamos a ir por acá y bueno aquí podemos ver las tenemos un montón de ofertas básicamente pero te voy a mostrar aquí aquí en esta parte qué es lo que tienes que poner en tu perfil básicamente de encuestas básicamente secreto porque esta página o en esta sección tiene para poner un perfil lo que pasa si no si no eres de las personas que lo saben aquí te voy a mostrar qué es lo que tienes que poner para que te puedan o más probable que te lleguen más encuestas no así por decirlo no se te olvide que aquí arriba tiene o dice acá aquí que los datos tienes que ponerlos tal y cual en tus encuestas ya que si no te podrían sacar de las de las encuestas bueno si tú mientes no básicamente si pones otra cosa que no es tu perfil entonces aquí tenemos las encuestas diarias podemos ganar 150 cents que equivale a un dólar y medio como yo les digo el mínimo de retiro 5 dólares debes tener 530 cents para cobrar estos 5 dólares como yo les estoy diciendo y bueno básicamente 150 cents equivale a un dólar y medio y pueden ver viendo acá que hay un montón mi caso mi favorito siempre va a ser el de jules urbez bueno aquí pueden ir revisando por acá hay de 52 cent más al final y un montón yo les recomiendo esta de aquí la de 88 cents aquí está este de la ofertadora y uno que básicamente está y yo la recomiendo bastante ahora vamos a ver nuestro perfil de encuestas rápidamente vamos a ir un poquito más arriba de aquí regresamos y fíjense dónde está la sección de las tuercas aquí de configuración le vamos a dar un pequeño clic muy bien aquí vamos a poner nuestro correo electrónico bueno vamos nos vamos a enviar aquí un código de verificación colocamos en enviar nuevo código le damos un pequeño clic hecho esto nos va a llegar a nuestro correo electrónico lo que sería un código muy bien una vez que ya tengamos puesto nuestro código le damos donde dice acceder o bueno accesar y vamos a esperar a que nos lleve ya directamente a lo que sería este perfil básicamente no así que esperamos ahorita y muy bien esto es lo que les yo les estoy diciendo esa es la parte más importante de todo lo que básicamente en todos los vídeos te los muestran pero aquí podemos completar lo que sería aquí dice completa más encuestas y consigue más en entonces aquí vas a poder tu correo vas a poner bueno básicamente un género tu código postal esto que ya venía por defecto aquí vas a poner tu año de nacimiento y aquí donde dice nivel de estudios muy importante colocar siempre universitaria o sea educación universitaria ya terminada porque con esto ya nos podrían llegar un poquito más de encuestas en la ocupación vamos a poner trabajador a tiempo completo esto siempre hay que ponerse acá dice cuántos bueno básicamente cuántos hijos tiene pues ya tengo colocados dos bueno esto ya saben que nada más porque se pone esto nada más tienes que mentir en algunas ocasiones pero bueno pones dos aquí o uno si tú quieres y pones acá cuáles estado civil obviamente vas a poner casado llegas luego en aceptar y luego en subir ya estás guardando los datos y eso es todo lo que tienes que hacer y luego ya puedes regresar en las encuestas y ver si en cuál puede ser aceptado no entonces vamos a la siguiente sección que es vamos de la parte izquierda le dice encuestas llegamos en encuestas nos va a llevar en esta sección que básicamente es parecido simplemente son otros tipos de ofertas otros pues dinero no básicamente aquí va variando los precios también pero recomiendo mucho la sección anterior que es encuestas diarias porque es donde te da más ahora vamos de lado izquierdo no les dice muro de ofertas puedes ir revisando aquí esto es a tu bueno lo que te parezca bien puedes revisar aquí cualquier sección que tú quieras por ejemplo guana y ofertor o y cualquiera de esas puedes revisar aquí y puedes también ganar dinero completado tareas sencillas como estas ya de figure hey y básicamente yo esto yo los completó por eso ustedes ven que tengo prueba de pago rápido porque yo completo todas las ofertas o yo completo las encuestas con él les digo yo sé cómo hacer las encuestas y he mostrado el vídeo también te lo dejo aquí las etiquetas para que veas cómo se hacen las encuestas y te dejo el perfil de juegas en la descripción de este vídeo y bueno yo creo que ya esto sería todo tenemos la sección de otras formas tenemos la aplicación móvil también estaríamos ganando algunos sense con la aplicación también en la sección de invitar amigos podemos ir en esta sección y buscar nuestro enlace viene siendo nuestro enlace de afiliado por si tú quieres buscar tu enlace y lo tienes de referido y bueno secciones testimonios que más tenemos por acá muy bien en la sección como podemos ver aquí abajo donde dice rifas bueno aquí tiene la sección para bueno esta página a veces hace lo que sería rifas a veces sortean lo que sería tarjetas de regalo o varias cosas más esto puedes revisarlo esto simplemente solamente se quita los los tokens como puedes ver aquí arriba yo tengo ciencia bajo tokens los tokens tú los obtienes cuando tú terminas una oferta ahí te los dan para entrar en una rifa debe tener 10 tokens como mínimo por una entrada puede ser hasta 10 pero esto es cuando la página tenga lo que sería la rifas que y te responden vamos a lo último que es en la tienda donde vamos a poder retirar ya nuestras ganancias vamos directo como yo le están diciendo aquí nos paga por paypal y por amazon debes tener mínimo cinco dólares como puedes ver desde 530 cents tú ya estarías cobrando así que le vamos a ver dice canjear bueno ya en esta última sección vamos a escoger el producto básicamente va a ser los cinco dólares que te cuesta 530 cents puedes escoger la cantidad de cuantos cuantos paquetes de cinco dólares quieres pero bueno si quieres 10 dólares puedes presionar y bueno esto va variando si quieres 10 dólares te va a costar mil cents pues aquí puedes cobrar por euros si tienes cinco euros los básicamente van a ser 740 sense y esto va variando antes una vez que ya selecciones lo que tú quieras le vas a dar en confirmar y listo te va a seguir aquí ok las que sí y ya te estaría llegando a tu pago dentro de un día ellos te pagan rápidamente y como yo te digo esto ya vimos todo aquí arribita tenemos la sección de bonos aquí como dice puedes ganar acá 10 cents completando dos ofertas o encuestas o sea más ocho puntos dice acá y completar cinco tareas haciendo esto puedes obtener un bono de 10 cents que como ya les digo espero que les guste este vídeo si les ha gustado favor denle like al vídeo suscríbanse a este canal porque voy a seguir trayendo más contenido nuevo nuevas páginas también por ejemplo para ganar bitcoin también fauces de bitcoin algo fácil no entonces o varias cosas más ya saben que yo traigo de bitcoin aplicaciones tipo de plataformas de encuestas y bueno otras cosas más así que espero que se suscriban nos vemos el siguiente y a la próxima